Se está consiguiendo, obteniendo por parte del gobierno en procesos transparentes, porque eso es algo también muy importante, y buscando las mejores condiciones y precios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ahorita abusa, que se quiere aprovechar y sacar raja, y sacar beneficio personal, dando en dos o tres veces más caro que lo que realmente cuestan las cosas. Por eso es que hemos abierto los procesos, los publicaremos en las páginas de internet, para que quede claro qué se ha comprado y en cuánto se ha comprado, y también a dónde se ha distribuido.